Música Tenemos que traer tablet y ordenador, ¿vale? A partir de mañana, porque vamos a trabajar con la tablet y con el ordenador. Ahora, cuando yo termine, vamos a ver dentro de los equipos cómo nos organizamos. Si hay una persona en el equipo que no puede traer la tablet y el ordenador, no pasa nada, porque se puede poner con el compañero. Pero vamos a tratar de que, por lo menos, en los equipos haya dos tablets, vamos, dos dispositivos para poder trabajar. Dime, Pablo, ¿se pueden utilizar móviles? No, los móviles no se pueden utilizar porque vamos a trabajar hojas de cálculo, vamos a trabajar gráfica. Entonces, en un móvil me vale para leer en un momento dado algo, pero no para trabajar. ¿Vale? Mario, vale. Entonces, dos dispositivos. ¿Alguna pregunta? Pues, el objetivo de este proyecto es que va a haber una asamblea en la FAO. ¿Alguien sabe lo que es la FAO? ¿No sabe lo que es la FAO? La Federación. La Federación. No, no, no. No, casi, casi. Esto es un organismo en el que vosotros habéis sido elegidos, esa es la situación que tenemos, ¿vale? Para apoyar, ¿vale? Vosotros queréis que esa enlazada, queréis que apoye la organización de comercio justo. De comercio justo, os sabéis algo porque tenemos la tienda de comercio justo, pero vamos a aprender a lo largo, un momentito, vamos a aprender a lo largo del proyecto, vamos a aprender más sobre el comercio justo, ¿vale? Y entonces, lo que vais a hacer, cada equipo va a tener que hacer, el resultado final es una presentación en que va a tener que exponer en ese organismo todos los resultados que ha obtenido, los va a tener que explicar para convencerles de que es muy necesario que apoyen al comercio justo. Eso es lo que vais a tener que hacer. Pero ahora, esa presentación tiene que tener datos matemáticos, tiene que tener gráficos, en fin, tiene que tener ahí... Ese es el objetivo, las actividades. Vamos a repasar las actividades. Pues leer el cómic de comercio justo, preguntar, aquí es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Eso dónde lo vamos a hacer, Mario? Lo vamos a hacer aquí en clase. Entonces, aquí en clase vais a ir haciendo todas estas actividades a partir de mañana. ¿De acuerdo? Pásalo. No lo vamos a ver porque eso ya lo va a ir viendo cada uno. Andrés, por favor, ¿puedes ir pásando? Sí, sí. Gracias. Aquí vienen todas las actividades que tenéis que hacer. Sigue subiendo. Digo, bueno, sigue pasando. No, pásalo, pásalo. Actividades, sigue, pasa, pasa. Hay aquí un pequeño problema. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Entonces, lo vamos a ir pasando, sigue pasando. Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. Todas estas son las actividades que vais a tener que hacer antes de hacer la presentación. Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. Y al final, ¿ves? Trabajo final. Vale, sigue pasando. Tenemos los documentos del proyecto. Pincha el seguimiento, Andrés, por favor. Si hubiera la red de ratón, podría haber una página diferente. Vale, no importa. Entonces, este es el documento de seguimiento. Que ya conocéis lo que es del año pasado, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Lo conocéis o no? ¿Lo habéis utilizado? El curso pasado. Este es el documento de seguimiento. Y es en el que vais a ir apuntando todo, cómo vais a ir haciendo el proyecto, las fechas importantes, lo que tiene que traer cada uno, lo que uno ha trabajado, lo que no ha trabajado, todas esas cosas. Las fechas, las tareas, las fechas, las tareas. Entonces, yo a cada equipo le voy a dar a elegir si prefiere hacer, rellenar este documento en el ordenador o si prefiere tener más papel y rellenarlo a mano. Entonces, el equipo que prefiera rellenarlo en el ordenador, pues lo que tiene que hacer es, para mañana, para mañana, tendrá que traerse esto, hacerle una copia en su drive y compartirla con los cuatro compañeros del drive. ¿Vale? ¿Lo entendéis? O bien, si no, pues lo tendremos que traer en una hoja, impreso, ir apuntando. El problema de una hoja impreso que hay que ir apuntando es que si uno no viene un día y todo eso. Entonces, yo lo que os aconsejo es que lo hagáis en el drive. ¿Vale? Entonces, cada día, esto empezaremos a rellenarlo mañana, o que pondremos las fechas, la asignación de roles, que es lo más... Venga, respecto a la FAO, ¿podría ser algo así como Fundación, Federación o Facultad? No. Facultad Andaluza de... Mira, mira lo que yo llegue a esa casa. Mario. Se encargará de compartir el documento y todo ese que tal. Entonces, el documento está aquí. Con lo cual, eso, ahora... Yo os voy a dejar un rato, yo os voy a dejar un rato, para que vosotros organizéis el proyecto y decidáis quién tiene que traer los ordenadores, cómo vais a hacer la hoja de seguimiento, quién va a compartir la hoja de seguimiento. Y mañana, mañana, cuando entremos por la puerta, en los días que vamos a hacer este proyecto, yo no tengo que decir nada, no voy a llegar y decir, oye, salga, yo entro y quiero ya que todo el mundo está haciendo sus cosas. Porque aquí ya, a partir de hoy, estoy soltando un rollo, pero a partir de mañana, en los tres siguientes días, yo no voy a decir ni que yo. Quiero ver cada equipo, cómo está trabajando y cómo tiene que hacer. ¿Cuándo se rellena esta hoja? Pues mañana, lo primero es rellenar esta hoja, para poner el equipo, todo eso. Las fechas importantes, os las voy a poner yo ahora para que las pongáis aquí. ¿Vale? Y para que distribuyáis el trabajo. Sigue dejando en la hoja de seguimiento. Aquí ponemos la asignación de roles, que vamos a poner aquí, pues lo que ya tenemos, quién es el coordinador, el secretario y demás. ¿Vale? Aquí, organización y las fases del trabajo. Cuando os hayáis leído todo lo que tenéis que hacer, pues aquí tendréis que ir poniendo, por ejemplo, cuando empecéis la presentación, quién, en qué fecha tiene que hacer qué cosa, ¿vale? Y dónde la tiene que hacer. Pues si alguien tiene que, por ejemplo, compartirla, al tener la presentación, al entrar y compartirla, lo apuntáis ahí. Si alguien quiere qué, buscar datos de tal cosa de comercio justo, pues lo apuntáis, lo traéis ahí. Ahí es donde tenéis que ir apuntando, tome. Y si alguien no trae lo que no tiene que traer, ahí debéis apuntarlo. Y ahí debéis apuntar cada día cómo ha ido la tarea. Por ejemplo, mañana, hemos repartido tal, hemos rellenado la hoja de seguimiento, hemos leído el cómic. Fulanito ha estado molestando. Todo eso tiene que constar ahí, ¿vale? Venga, seguimos bajando. Así que todos los días tiene que ir eso relleno. Y aquí, ¿cómo van los progresos? Pues cómo va la valoración. Esto es lo mismo que el cuaderno de equipo, en el cuaderno de equipo lo vamos a hacer aquí, para esto. Esta hoja va a tener una nota, que os voy a poner a vosotros. O sea, que esa hoja tiene que estar muy bien rellena. Todos los días tenéis que dejar un rato para rellenar esa hoja. Y aquí los comentarios, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vete para atrás. Vete al anterior. Aquí, la coevaluación. Que también la habréis hecho al final, de los trabajos, muchas veces. Entonces, la coevaluación. Y yo ahora voy a poner las fechas aquí en la pizarra para que las copies. Los resultados de las actividades bien ordenados y escritos con claridad. Eso va a ser individual. Es decir, cada una de esas actividades que yo puesto ahí, las tiene que tener hechas ella en el bien hecho y bien escrito. En el cuaderno, en el ordenador, mejor en el cuaderno, pero si quieren bien en el ordenador, también individual. Y me las tiene que enseñar, mandar, lo que sea. Esto es una parte que todo el mundo tiene que tener. Otra. Trabajo final. Hemos dicho que hay que hacer una presentación al final, que vais a exponer delante de la clase, ¿vale? Y que tiene que estar en digital, ¿de acuerdo? Y yo os pondré la nota. Aquí hay una rúbrica que la vamos a entrar a ver para ayudaros a hacer la presentación. Pero no lo... Espérate, vuelve atrás. Está en privado. Pero vuelve al otro lado. No, te voy a estar en privado. Vale. Tres. Me tenéis que entregar o compartir la hoja de seguimiento para que yo vea si habéis estado apuntando todos los días, cómo habéis trabajado, lo que habéis hecho y demás. Y cuatro, la rúbrica de evaluación, que es donde vais a poneros todos a todos las notas. Es decir, que al final del trabajo, yo de cada equipo, tengo que tener el trabajo individual de las actividades de todos. Una presentación, la hoja de seguimiento y la hoja de valor. Venga, dudas. ¿No tenéis ninguna duda? Ah, venga. Eso hay que imprimirlo, hay que copiarlo en el web. No. Entonces, esto, esto, para eso traemos los ordenadores. Para que tú puedas trabajar aquí y puedas ir mirando todo esto. Entonces tú lo puedes ir mirando y ir solucionando las cosas en el cuaderno. ¿Vale? Y lo puedes consultar. Por eso es muy importante que lo traigáis. Yo, lo que vamos a hacer es que estas actividades, las actividades que hemos visto ahí, sería ideal que las trajerais ya descargadas en vuestras tablets, porque mañana no vale. Es que no me conecto. Es que llevo media hora y no he hecho nada, porque como no me conecto, de tal manera que vamos a apuntar aquí que... Ahora vamos a hacer una lluvia de ideas inicial sobre el proyecto. Entonces, yo voy a poner en la pizarra una lista de cosas. Vamos a trabajar esa lista de cosas. Lo vamos a hacer por la técnica de primero y que igualmente cada uno en el cuaderno va a apuntar lo que sepa de cada una de esas cosas. Y luego, directamente, no vamos a ir primero uno, dos, cuatro, sino que directamente lo vamos a poner en común, ¿vale? Que son apuntar ahí lluvia de ideas previas, proyecto, comercio justo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.